Nuestra luna llena espectacular ayer por lo cierto. ¿Le tomaste fotografía? Claro. Claro, lo podemos ver en sus redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenos días a usted en casita. Muchas gracias por su sintonía. Ya sabe, todas las mañanas empezamos a las 5 de la mañana y también arrancamos con el tráfico. Let's see this, guys. Usted que transita a lo largo de nuestras autopistas, le cuento, se ven muy bien, pero sí, estamos monitoreando una señal de alerta. Eso se registra sobre la autopista 91 en sentido este. Si usted transita sobre ese tramo de la carretera, ahí cerca de las 710, ahí es donde tenemos una señal de alerta. Aquí es justo donde tenemos un camión de carga volcado y eso podría durar aproximadamente una hora. Así que si usted transita sobre ese tramo de la carretera, sepa que no va a poder usar precisamente esa transición hasta nuevo aviso. Una vez más, dicen que esto podría durar hasta quizás las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, pero se va a seguir monitoreando esta situación. Lo que usted puede hacer es usar la Artesia hacia la Atlantic o la Eastern. Con esto nos vamos afuera para darle un vistazo a nuestras cámaras de Kelly.